Arrachan León Somos Cotton Blues y vamos a tocar un poco de rock and roll Hay un pequeño acople, ¿no? Sí, ah A ver ahora Eh, ah, oh Sí, vamos Bueno, nos vais diciendo si suena bien o mal o que hay que subir y bajar Janta Andreoc Sube bien Cotton Blues ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Gracias! ¡Joder! Bueno, ya que habéis venido, voy al final la guitarra. Bueno, ahora una canción que a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, la verdad es que me gustan todas. Una vez le preguntaron a... Siempre lo digo, pero no importa, lo vuelvo a decir. Lo decía a un amigo. Le preguntaron una vez a Jimmy Hendrix ¿Qué se siente al ser el mejor guitarista del mundo? Y dijo, no sé, preguntarle a Robbie Gallagher. ¡Gracias! 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 Bueno, es un placer tocar aquí, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es que es mi casco así, la compañía, por dejarnos. Vale, ahora vamos a tocar una canción de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Nos dice estar y en loncierto Lo cierto es que estamos aquí ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora una canción que es un estándar de jazz, pero despigurado. Todo el mundo lo ha acabado a su manera. ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¡Esos leños me vuelven loco! ¡Gracias! ¡Gracias! Y pensar en el fin de tanto Porque estoy desesperado y me hace lo que yo sabía Y que tengo algo en mi vida abierta Y cuento lo que quiero salir a cantar A cantar, a cantar A cantar, a cantar A cantar, a cantar A cantar, a cantar, a cantar A cantar, a cantar Siempre la misma rutina y en la montota Duana, 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 duana ¡Gracias! 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 ¡Desde Vilo! Es un track Te toca también salsa merengue de todo Este toca lo que le echen Es más, este fin de semana con este tiene cinco conciertos A la batería desde Cruces ¡Lumismo! Así que, y en la guitarra y en las voces, el líder del grupo, Nico. Bueno, y ahora hay una canción que, como decía un amigo mío, bueno, uno que tocó también en este grupo, vamos a tocar una canción de un tío que estaba enamorado de su coche. Hay muchos, ¿eh? Están enamorados de su coche. Es como una extensión de su pene. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video